No quiero que te amanez, pensando que tal haces, que viva la vez que te quedes a la mitad de vos. Cuando no se me recuerdo, fue la primera vez, que la amor de ambos hemos ganado. La vida mía, porque la amor al fin se ha caído, la vuelta me vería algún día, para decir adiós, solo tienes que decirlo.